Muy buenas a todos loquillos y aquí estamos chicos en Gambis Madre mía, hoy está Santa locazo con Renocristal ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal Renocristal? Hola, dice por aquí, hola, dice por allá Y yo quito al otro por allá, todo rápido Y bueno chicos, hoy Disfraces de Navidad Muy de Santa y Cristal ¿Eres el reno azul aquel? ¡Ahí! ¡Sí, el que se acaba de traer! ¡Hay un reno coto guapo, míralo! ¡Os quedó el reno oscuro! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡Que tiene lucecitas en la nariz! ¿Qué la nariz le hace? ¡Pum! 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 Con lucecitas el reno rojo ¡Cuánta gente, por favor! ¿Qué le hace la nariz que le parpadea la luz al reno? ¡No le da el rojo! O sea, un reno oscuro, la luz es roja ¡Míralo, míralo, míralo! En los dos renos, ya venís las narices, eh ¡Piri, pi, 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 pi! ¡No! ¡No soy yo! Vale Me acaba de tirar esta señorita También a mí ¡Levántate! ¡Mírala la nariz! ¡Mírala la nariz! ¡Ay, hay alguien aquí! ¡Ay! Pero no, y en el otro camión también hay dos Y debajo del otro camión también hay uno ¡Uy, uy, uy, uy! Lo que no sé realmente Es cómo llegar al otro camión si no se juntan Chicos, lo habéis visto, ¿no? Cristal ha tirado uno para un lado Y me ha tirado a mí sin dudarlo para el otro lado Con lo cual, en cada partida hay guerra Eh, vale, pero que te tires ahí media hora antes ¡Madre mía! Mira, este va a pillar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por listo! ¡Pero y cómo hay! Te la juegas y le das diversión al juego En vez de darle aburrimiento Ahora tienes que jugarte y saltar al otro camión ¡Voy, eh! ¡Venga! ¡Que llega! ¡Que llega! ¡Pues hasta luego! Y el reno con su nariz ¿Sabes lo que pasa? Que esta victoria es muy cutre Con lo cual da igual Da igual que se la lleve No pasa nada Pero que tu nariz de reno Tiene luz, que es lo que importa ¡Claro! ¡Porque soy Rudolf! Pues por el Rudolf Pues... Dos mil millones de likes ¡Toma! Dos mil uno millones, ¿vale? Dos mil millones uno Es que ese uno es el que supera los dos millones No hay que llegar Hay que superarlo Vamos a ver Por fin nos sale el reno cristal Ahí que le da igual que sea yo Eh... Te lo digo, eh Si aparezco yo por ahí y te tiro No llores, ¿vale? Pero... Pero es que... ¡No, vale! Acaba de pasar exactamente lo mismo Que un solo golpe Le he dado a los tres que estaban conmigo Me da igual Es Navidad Vamos a ver Santa locazo No puede ser, no puede ser Que hay un montón de gente Y me vas a venir a por mí ¡Desgraciado! Y me tira Y me tira Con el cogido Y me tira tirándose él Es un desgraciado No me dejan paz O sea, la gente se tira conmigo ¡Uy! ¿Qué pasa? Que van los disfraces de Navidad Y os pensáis que aquí... ¡Míralo! Y se tiran así Y se tiran así de tristes ¡Malos! Vamos, reno oscuro ¡Ostras! ¡Oye el santa! ¡Oye el santa! ¡Adiós! ¡Ostras! Porque este hombre Se acaba de llevar las tres seguidas Eh, no sé si tres seguidas A lo mejor ya tenía una Cuando hemos entrado O ya tendría una cuando hemos entrado Pero que se las ha llevado Pues nada Así de triste es la vida Cuando no nos dejan jugar Cuando nos tiran Cuando supuestamente luego hay Entre comillas Team Y nada Pues volvamos a darle ¡Juguemos, chicos! Aquí es el momento En el que mejor nos estáis viendo Porque la verdad es que Antes ha sido Estar en el camión Cepazo No, encima dice ¿Ves? Le he vuelto a dar a tres No, Robina Le has dado una a la izquierda Y luego para mí a la derecha Con lo cual han sido dos trastazos Pero Súper bestias A ver Otra vez El de la madera ¡Uy! Es momento de venganza eterna Chicos ¿Veis esa madera? En breve se mueve Uy, iba a decir Se moverá Mirarla fijamente Vale, tú eres azul clarita Y yo soy colorado No nos podían haber cambiado Los colores, ¿no? Pero es que no entiendo Por qué soy azul ¡Toma! Como el mar azul ¡No quiero ser azul! Vale Me la voy a jugar, chicos ¡Lo quiero! ¡Qué dejes! ¡Ja, ja! ¡Por qué no quiero a mí! No, no, no Yo iba a ir a por él O sea, yo no soy como tú ¡Quita! ¡Dale! ¡Woo! Espera, que primero Me cargo al cable, ¿vale? ¡Dale, dale, dale! ¡Quieta, bicho! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Así! Era igual ella con los cuernos, chaval Los tiene durísimos ¡Que ya lo sé! ¡Déjame a meter por el verde! ¿Me voy a poner el verde? ¡Claro! Vale Va a pillar el verde ¡Aquí también! ¡Así! ¡Aquí verde! ¡No me deja! ¡Ven aquí verde! ¡Lo estoy intentando, eh! ¡Ah, mira, ahora! Ven aquí verde que vas a pillar Lo que no está escrito Pero que te quieres ahora ¡Vale, ahora! ¡Vamos! ¡Toma, hombre! Te tenía ganas de pillar Pero si da igual Si te cojo los bracitos y no te tiro ¡Si soy inofensivo! ¡Hoy no hago nada! ¡Hoy soy! ¡Ah, voy de rojo porque soy Santa Real! ¿Quieres dejarme en paz vivir la vida? ¡Pero te quería darle a este, ¿ves? ¡Veche ya con los cuernos que me traes! ¡Jospe! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! Vamos a ver Vamos a ver Lleguemos a un acuerdo, ¿vale? O sea, el acuerdo es que tú te caes Y yo me mantengo, ¿vale? ¡Ah, no, no, no! Entonces ese acuerdo no me gusta ¡Toma, toma! ¡No me gusta ese te dicho! ¡Que no le des a Santa! ¡Que Santa bueno! ¡Rudolf malo! ¡Malo! ¡Rudolf bueno! Hoy Rudolf no come Castigao ¿Por qué? Porque a Santa se le recepta, ¿vale? Se le recepta Vale, vale, ¿eh? Mira En mi clima Vamos a poder ¡Estamos en el suelo norte! Estamos buscando el norte Que no es lo mismo ¡Toma! ¡Pero Rudolf, niño reno malo! ¡Reno malísimo! ¡No soy niño! ¡Sin rena! ¡Madre no rena! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa hoy! ¡Que no! ¡Pero qué pasa, tío! ¡Está todo en mi contra! ¡Pero qué asco de juego! ¡Mira su nariz como brilla! ¡Que no vale, tío! O sea, estás en el suelo tirada Voy a cogerte ¡Y me golpeas! Me he quedado cual titánica ahí Sobre la taja ¡Ah! Hoy no se dice ¡Ay! Es que si está en el suelo Y me he golpeado desde el suelo ¡Qué raro! Hoy no ha dicho nada Miradla, ¿eh? Miradla que lista es ella ¡Que me dejes a mí! ¡Que hay otro aquí! ¡Que no te he hecho nada! ¡Que me dejes a por este! ¿Veis, chicos? Y me hunde ¿Y veis como te dejo tranquila Y tú a mí no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¿Qué ha hecho? ¡Se ha caído! ¡Que me dejes a ver! Me he quedado aquí pillado, chicos ¡Que me tiro! Vale, me he pegado un golpe Me he pegado un golpe abajo Y en el golpe abajo No me habéis podido ni ver, ¿vale? O sea, es tremendo ¡Es no da que gane! ¡Y se te ve! ¡Qué pena! Oye ¡Santa locazo! En acción en su camión rojo ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Y yo en mi camión azul! ¡Eh! ¡Eh! ¡Besemos el suelo! ¡No! ¡Madre mía! ¿Cómo se ríe? ¿Quieres estar que te atrona? ¡Ya! ¡Para, se ríe! ¿Dónde estás? No tengo ni puñetera idea ¡Eh! ¡Pero quieres quitarte puerta que no veo! ¡Yo tampoco veo! ¡Ay! ¡Que me estás agarrando a mí! ¡Déjame! 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 ¡Qué! ¡Suelta! ¡Que te duele! ¡Creo que me he medio suelto otra vez! ¡Ay, no! ¡Sí, con la escalada invisible! ¡Suéltala! ¡No! ¡Suéltame! ¡Ahora no quiero! ¡Suéltame! ¡Y ahora no quiero! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡Y aquí estoy! ¡Yuhuu! ¡Woohoo! ¡Y tampoco se te ve! ¡Que se me ha visto un poco, tío! ¡Hoy no tengo el día, eh! ¡Hoy el gas mismo es para el tito locazo! ¡El tito locazo se va a poner a jugar al parchís! ¡Y se acabó la historia! ¡Con la batita! ¡Jeje! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Campeón! ¡Ay! ¡Y de espaldas, tío! ¡No me consigo dar la vuelta! ¡No me consigo dar la vuelta! ¡Hoy no se me ve, chicos! ¡Hoy no me veis en un pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, espero que se te ha visto, sí! ¡Ay, claro! ¡Armo el sol! Bueno, aquí me estáis viendo, ¿verdad? Pues ese soy yo. Estoy en la partida, sí, sí, estoy jugando. Aunque esté grabando el vídeo y lo estáis viendo, da igual. Yo estoy jugando, ¿vale? Lo demuestro de esta forma. Y yo soy naranjita, ¿vale? Aunque aparezca azul de algo, no sé por qué. Escúchame, a ti ya se te ha visto. Porque, madre mía. Vaya guantás más metido. Que no, que escúchame a mí. Con la poca gente que la puse en la partida, ¿por qué no salgo naranja y salgo azul? Si no, viene 10 naranjas. Ya, y antes sales tú azul claro y yo azul oscuro. ¿Cómo se come eso? Con cuchillo tenedor de cazo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues a lo mejor es con cuchara. ¡Soy azul! ¡Es más limpio! ¡Soy azul! ¡Y yo soy verde! Va por el luchador de las estrellas. ¿Qué crees que soy verde, Rosita? ¡Que dejen las máquinas pendedoras! A ver, pero esa quién eres. ¿Eres tú la roja esta? ¡Yo soy verde! ¿Eres verde? ¡Soy verde! ¡Quita tú! ¡Ehh, basura! ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡Que de broma! ¿Pero por qué la gente me trata de esa manera? ¡Que dejen las máquinas pendedoras! ¡Que te vas a hacer daño, robustoano! ¡Chacho! Oye, tú no necesitas el freno este, ¿no? ¡Ya van dos! ¡Hoy va! ¡A la tercera no te va a perder todo, no, rojo! ¡Chacho, chacho, 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 chacho! ¿Qué? ¡Pero tío, ¿yo por qué tardo tres días en levantarme? Y yo tardo medio segundo. ¡Me cago la madre que los parió! ¡Toma! ¡Ah, a tomar viento! ¡Es que, chaval! ¡Tardo nada y menos en... ¡Mira, mira, mira! ¡Olé! ¡Toma! ¡Con su nariz iluminada! ¡Mirad la naricita! ¡Mirad! ¡Mirad cómo le brilla la cara, todo colorado! ¡El reno marvado! ¿Y por qué no va por el otro? ¡Toma! Porque es muy cruel quedarte mirando a un tío. ¡Toma! Vale, y el gato también. Dormirán juntos y serán felices para siempre. ¡Joder, porque se refleja tanto la nariz, pero realmente no parece que está iluminada! No, mi pregunta es, ¿por qué yo estoy en el suelo tres cuartos de hora y ellos están en el suelo cinco minutos? Que mira, no les da tiempo ni a tirarse, que ya se realzan. Eh, a ver, rudos dos. O veloz, o saltarino, chisposo, o cotilloso. ¿Por qué tú lo has inventado todo? No sé, saltarín sí que es un reno de saltarín. Sí, ese sí. Que no, que no, ¿ves, ves? Lo tira, pam, ya está, le da tiempo. Y a mí no. ¡Hola! ¡Hola! Adiós cabeza, ¿no? ¡Ah, pero no ha sobrevivido! Adiós cabecita. ¡Qué suerte ha tenido! Pero mira, eh, acaba de tumbarlo y se está levantando. A mí no me ha dado ese tiempo, eh. ¡Marcha, el merchot! ¡Ay! Es un reno traidor. Se ha puesto nombre de, de, de un rey mago. Cuando él trabaja para santa. ¡Oy, oy, oy! ¿Cómo se llamaba? No sé, que Melchot. ¡Hala! Melchot, o Melchot. Madre mía, que soy santa y me acabo de enterar. Mí, lo tengo al ladito. Te vas a llevar una, pues listo. ¡Y me tira! ¡Y me tira! ¡Y no me despierto! ¡Déjame, Dios mío! ¡Toma! ¡Toma! ¡A todo el mundo! Bueno, aquí, esto es una fiesta de borrachos, ¿vale? Todo el mundo aquí echando la fiestecita. Ven aquí, ven aquí. ¡Aquí! ¡A tomar viento! ¡Traidor! ¡No, que me caigo, que me caigo! No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Tío, y se ha salvado! ¡A ver, tú! ¡Traidor! ¡Que me has tirado antes! ¡Que te caigas! ¡Que te caigas! ¡Has tirado antes! ¡Que te... ¡Pero que el traidor! Ven aquí, que se lo voy a decir a santa. Y me tira, y me tira la madre que te parió. ¡Pues mira lo que he hecho yo! ¡Hala! ¡Cago la madre que lo parió! ¡Que es calva y se pega de lado! ¡Pero por favor! ¡Pero ¿quién es cojo? No sé, ¿qué obsesión tienes con las paredes? ¡Es que me gustan! ¡No sé! ¿A que te salva? ¡Reno contra rey! ¡A ese, a ese, a ese, a ese! ¡Rudos contra saltarín! ¡Ya! ¡Madre mía, rudos contra saltarín! ¡Pim, pam! ¡Habichuelas! 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 ¡No le dan las que a mí, eh! ¡Es que no puedo! ¡No me deja! ¡Es que la pared está muy cerca! ¡Y estos monigotes están mal configurados! ¡Y cogen la pared en nada de tiempo! ¡Es que no sé! ¡Tú sí! ¡Pero por qué no me despierto! ¡Ahora! ¡No sé! ¡Porque ese tío duerme! ¡No sé! ¡Te da con... ¡Te anestesia! ¡A ver si él ya está despierto! ¡Le hemos dado 40 veces cao, eh! ¡40 veces cao! ¡Que te caiga! ¡Y da igual! ¡Míralo! ¡Da igual! ¡Te coge y caerá conmigo! ¡Que me está haciendo! ¡Siempre gana! ¡Ah! ¡Vale! ¡Se lo vamos a decir a Santa! ¿Vale? ¡Y te va a quitar! ¡Te va a quitar de los renos saltarines esos! ¡De los que tiran del trineo! ¿Vale? ¡Porque eres un traidor! ¡Eres un traidor! ¡Y yo los mapas, en serio! Yo lo de coger lo pondría mil veces mejor porque está... Para mí ahora mismo está fatal, chaval ¡Queda con ese sombrero! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Señor, señora! ¡Eres primero, el primero! ¡No! ¡Y salto! ¡He saltado! ¡Que lo cojas! ¡Que lo tires! ¡A ver! ¡Cosas que pasaron en la vida! ¡Pero es que no tiro a nadie hoy! ¡A tomar viento uno! ¡Cientificus! ¡A tomar viento otro! ¡Pues ahí está el reno! ¡No! ¡Es que he visto que se iba a mover esto! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡A por el reno, por el reno! ¡Reno asqueroso, sapilloso! ¡No, no se ha ido el otro! ¡Me da igual! ¡Mientras haya gente aquí! ¡Mientras haya gente aquí! ¡No, no se ha ido el reno! ¡No, no se ha ido! ¡No, no se ha ido! ¡Me he tocado! ¡Que te meto cable! ¡Que pelea tengo con el cable! ¡No hay nadie! ¡A ver! ¡Ahora se ve el otro! ¡Aquí tiene menos escapatoria! ¡Ahora se piensa que la policía es tonta! ¡Mira, le he quitado un cable de cara! ¡No! ¡Que me deje, reno! ¡Traposo! ¡Tú trabajas pasanta! ¡Meshot te pones! ¡Pero que te caigas ya! ¡Pero que te caigas ya! ¡Este reno me tiene desquiciado! Ahora él sí me tirará todo fácil, ¿verdad? ¡Mira, no me despierto! ¡No me despierto! ¡No me despierto! ¡Que te meto así una! ¡No! ¡Te vienes conmigo! ¡Y te soltaré! ¡Vamos! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Impresionante! Pues si os ha gustado como me han reventado y ha sido injusto reventar el botón de like y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!